Bienvenidos a este vídeo donde os voy a explicar cómo conectar más de 3.000 aplicaciones con Zapier, si no en una sola línea de código. Hola, yo soy Francisco Cholvi, soy Faner y Traffic App Digital y soy fundador de Faners y Límites, una agencia donde nos dedicamos a crear ecosistemas digitales para hacer ventas online automatizadas. Puedes encontrarme en Linkedin en el perfil que ves en la presentación. En este curso los requisitos para hacerlo son sencillitos. Necesitas un ordenador, puede ser un ordenador personal o un Mac. En este caso yo voy a hacer todas las demostraciones del vídeo con Mac, pero con un ordenador personal funciona igualmente. Necesitas una conexión a internet porque todas las aplicaciones nos vamos a conectar con un navegador. Y por último necesitarás tener acceso a las aplicaciones a las que quieras conectar, que serán Zapier, que es la aplicación que vamos a usar, y después todos los ejemplos los haremos con aplicaciones de la suite de Google. ¿Vale? Estamos hablando de que será un Google Sheets, formularios de Google y Gmail, todo gratuito. ¿Vale? Lo que vamos a hablar en este curso van a ser los siguientes puntos. Empezaremos con una introducción a Zapier, explicaremos pues cómo crear, darte de alta con una cuenta gratis Zapier, explicaremos detalladamente una vez que tengamos una cuenta cómo funciona el panel de control de Zapier, si después haremos, explicaremos unos conceptos generales importantes sobre Zapier, su funcionamiento y qué explicaciones hay en cada una de las metodologías que hay. Usaremos, explicaremos la función explore para exponer todas las posibilidades de cada aplicación y después entraremos en cómo conectar las aplicaciones en Zapier, que es la sección de My Apps, que es en donde iremos conectando cada una de las aplicaciones que necesitemos, veremos cómo funcionan, cómo se conectan, todo el proceso que hay que ir haciendo. Seguiremos por la parte de Zaps y ahí haremos un primer Zap, que un Zap es, ya veréis en el curso, un Zap es una automatización. En Zapier una automatización se llama Zap. Crearemos la primera automatización gratis. Después introduciremos el tema de los transfers, que es una funcionalidad que tiene, de las últimas que ha hecho Zapier, que está un poco en beta, pero que es una funcionalidad para hacer transferencias de datos masivas. Trabajaremos el tema del Zap History, las opciones que te da Zapier para poder ver el historial de tus Zaps cuando van a estar funcionando con el tiempo y así puedes ir analizando y viendo qué es lo que ha estado pasando en todas las automatizaciones. Y por último, un tema que os lo he dejado para el final, pero no es menos importante, es la parte de settings de la aplicación, que es el settings de las configuraciones de siempre. Lo que es importante, hay cosas importantes a dejar claras, que no se explican mucho y que las explicaremos en este vídeo. Cuando acabes este curso, vas a tener como objetivo, vas a conseguir tener tu cuenta de Zapier creada, funcionando, conocer en profundidad todo su funcionamiento, todas las opciones que tienes disponibles en Zapier, que no son pocas, y tendrás todas las posibilidades y el entorno de trabajo lo conocerás a la perfección, para poder sacar el máximo partido. Aprenderás ejemplos prácticos de usos con la cuenta gratuita, sobre todo, todo lo que vamos a hacer es con la cuenta gratuita, y usaremos Zaps muy potentes, que son muy utilizados, sobre todo, en mi caso los uso mucho en el mundo de marketing, pero verás que Zapier no sólo es útil en el mundo de marketing, que es por lo que se creó, sino que el tema de cualquier tipo de automatizaciones y de cualquier tipo de aplicaciones nos va a ir súper bien. Hasta aquí este vídeo sobre Zapier. Espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre Zapier, haz clic en el botón y accede ahora al curso en Open Webinar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!